Lo arte R, claro que el honor es para ti, tenernos en Tropicana a las 8 y 12, donde sea 8 y 13, le tiro un apunte muy bueno, aquí estamos con Toboncito, que es muy cansoso, yo sé que a vos te desespera R, pero no tenemos más con él, ah, hablar de la gasolina, de los carros, del alza la gasolina, de todo, Rodolfo Hernando, todo esa cosa, ah, qué gusto, buen hermano. La gasolina de Colombia es de pésima calidad. No, pues no, cara, pero sí de buena calidad, hermano. Es de pésima calidad la gasolina en Colombia, es una gasolina de pésima calidad. Ay, gana este bobo. O sea, sí será de pésima calidad la gasolina en Colombia, que yo tanqueo el carro y mi carro hace... Gasolina horrible. Ah, ¿cuál qué horrible? Y esa gasolina llegó a Colombia desde los tiempos de los jesuitas. Oigan, a mí, él se nos sale de ese tema de los jesuitas, tiene el sí rayado, pero vos viera R, ay, María, qué gasolina tan cara R, vos que no tienes carro, pero nosotros sí nos toca enfrentar esa carestía. Catorce mil pesos un galoncito de gasolina. Uy, no. Y de gasolina, y de gasolina corriente. ¿De qué? De gasolina corriente. Esa gasolina corriente que es horrible, eso. Así será esa gasolina corriente colombiana lo peorcito que hay. Yo prefiero echarle tequimón al carro. Eh, le echa masato prácticamente. ¿Y cómo estará de cara la gasolina? El galón a catorce mil, ¿cómo estará de caro? Que yo suba el carro con el motor apagado a la calera. Eh, María, no prácticamente. Es que los atracos en Colombia, los atracos en Colombia cambiaron totalmente. ¿Cómo? También cambiaron. Antes a usted un atraco le decían, se baja de los tenis que ya los tengo vendidos. Ah, eso sí. Hoy en día lo atracan es preguntándole extraocorriente. ¿Qué es? Extraocorriente. Ya, Toboncito, no desespere a la audiencia mía. Y el ministro de Minas es un pésimo administrador. Ah, bueno, en eso sí le puedo dar la razón. Pésimo administrador, ese señor quiebra una tienda. Ah, eso quiebra una joyería. Eso quiebra una tienda, montó una fábrica, hielo y se le incendió. Ah, montó una fábrica de vidrios y quebró. Ay, María. ¿Y qué me dice del ministro de Minas? Ah, ¿cuál, Tobon? Ah, el ministro de Minas es el... Ministro de Minas, pésimo administrador. También, sí señor. Con esa gasolina tan mala que es en Colombia. ¿Para qué? Es una gasolina muy mala. Así será, así será de mala la gasolina en Colombia. ¿Qué? Así será de mala que cuando uno va a tanquear no le dicen extraocorriente, sino descremado de lactose. ¡Ah! Ya está exagerando con esa gasolina. Ay, María. Es que... Descremado de lactose. Vicia RR, la gasolina está así como RR. Cada vez más cara. ¡Ah! ¡Ah! ¡El RR sí! Me salió extra. Y ahora usted, ¿qué me dice del diésel? Ah, eso se dice en muchas cosas. ¿Qué me dice usted del diésel? El diésel en Colombia es lo más pésimo y paupérrimo del mundo. ¿En serio? El diésel... El diésel no hay... No hay un colombiano en Colombia... Oigan a mi tío. ...que utilice diésel por los costos del diésel. No, este no sale de ahí. Los costos... ¿Usted ha visto cuánto vale un pantalón de esos? Dice el escuastro... ¡Oh! ¡Ay! Esto ya empezó a hablar hasta luego. Ya, chao, señor. Chao. Chao, paisas. Eso llegó desde los jesuitas. ¡Ah, ya! Que los jesuitas no estaban llenos. Por el libro de Jorge Luis Borges. ¡Ah! ¿Cuál Jorge Luis Borges? Jorge Luis Borges. Y el libro En busca del hombre de sentido de Víctor Frank. ¡Ah! El mismo que escribió la María. El mismo... Jorge Isaacs. ¡Ah! Jorge Isaacs. ¡Newton! Ese Jorge Isaacs es un pésimo... ¡Perraquera! ¡Ya, señor, ya! Pésimo escritor. ¡Ah! Y Pulgarino un pésimo periodista. ¡Ya, ya, ya! ¡Mándala mamá! ¡Mándala mamá a la tienda para pelar de ella! Si tú eres un actor, debes mantenerte en forma. No es fácil salir en televisión. ¡Oh!